Música Fuimos ahí por las redes la invitación con mi amiga, lo planteamos y quisimos sumarnos a conocer una actividad distinta con muchas mujeres de acá en la zona que se motivaran creo que igual se van a generar buena instancia en poder conocer, poder aprender muchas cosas también Rico igual, el entorno está súper bonito, hacer actividad nunca es malo, todo lo contrario Música Hola chicas lindas, las dejo todas invitadas para Cabras de Cerro una instancia donde todas puedan motivarse todas vamos a estar llenitas de amorcitos, vamos a acogerlas y de a poquito vamos a ir motivándonos más para subir más cerritos así que están todas invitadas Hola, los invito a todos que sigan a las Cabras de Cerro y se animen a participar de sus actividades mi primera vez, lo pasé súper, los invito a todos, a todas, a que se puedan sumar y participar y ver cómo andamos acá en el grupo Hola a todas, las quiero invitar a que sigan participando en esta instancia que son las Cabras del Cerro yo soy María Fernanda, soy la de la colectiva feminista IDEM y los invito a todas, a todas, a todas, a que puedan participar de esta instancia son puras mujeres bacanes, chiquillas así que motívense y vengan al cerrito con nosotros Música Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, les quiero dejar una invitación a Cabras de Cerro una instancia solo para mujeres estamos saliendo día sábado a domingo los invito a seguir en Instagram somos una agrupación que estamos partiendo estamos muy contentas con la motivación el poder femenino que hay en la comuna así que no se lo pierdan chiquillas están todas, todas, todas invitadas así que Cabras de Cerro, no se lo pierdan ¡Chao! Cabras de Cerro Cabras de Cerro Cabras de Cerro Cabras de Cerro